Estamos acompañados por algunos invitados muy especiales El presentador y hacia el príncipe Harry y tiene la mirada perdida, desviada Eso es muy extraño Después el presentador manda las cámaras con un religioso Pues bueno, que comienza a hablar sobre la pareja real Dice algunas palabras Y entonces vamos a regresar nuevamente al presentador en el público Con el príncipe Harry y su esposa Y aquí los vemos ya en primer cuadro Y lo que vemos es que el príncipe no quita tampoco esa sonrisa y su mirada